La Universidad Politécnica de Tlaxcala ya se prepara para celebrar el Torneo Nacional de Robótica UPTX 2023 que se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo en las instalaciones de la institución. Elías Medina Zapata, profesor de Ingeniería Mecatrónica y coordinador del torneo, señaló que se espera que se inscriban más de 250 robots y 2.000 participantes. Estamos muy emocionados y motivados porque vamos a retomar una idea y un concepto que venimos trabajando ya de hace muchos años. Estamos retomando actividades después de unos años de pandemia, donde estuvimos en situaciones complicadas, pero estamos también muy contentos de que los chicos están trabajando en sus proyectos, están muy concentrados en desarrollar sus prototipos, sus robots, y sobre todo porque es un evento en donde vienen instituciones de otros lugares. Los participantes podrán inscribirse en las 12 categorías si así lo desean, mismas que se desarrollarán en los tres días del certamen. Tenemos diferentes categorías, como lo es Minisumo, Autónomo y RC, en dos modalidades, Amateur y Profesional, seguidores de línea como son los que están los muchachos aquí haciendo sus pruebas, proyectos de creatividad e innovación tecnológica, carrera de insectos y concurso de drones en la modalidad de destreza. Además, habrá actividades alternas para las personas que les gusta el mundo de la tecnología y la robótica en el área de expositores. Es la invitación principal para los estudiantes de aquí de la universidad, instituciones hermanas como son las otras instituciones de nivel superior de aquí del Estado. Tenemos también intenciones de que vengan planteles medio superior, sobre todo con carreras tecnológicas y muchas secundarias técnicas. La cuota de inscripción es de 350 por prototipo y se entregarán acreditaciones a eventos nacionales e internacionales. Pueden venir, pueden venir a observar las competencias y a lo mejor con un poco de motivante, pues el siguiente año ya estén aquí ahora como competidores. Estamos muy, muy contentos, muy emocionados de que nos puedan acompañar y pues ya escasamente un mes de que podamos dar inicio al torneo. Para mayores informes puede escribir al correo robóticauptx.gmail.com También puede consultar las redes sociales y la plataforma www.upetlax.edu.mx Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!